Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia, y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro, y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, El que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando iban de camino, entró en una aldea y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta andaba afanada con numerosos quehaceres, y poniéndose delante dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, y una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Marta andaba. Marta andaba. Marta andaba. Marta andaba.